Temporada oficial del 85, partida mal para Genuine Dancer, queda último por la parte central French Dancer con Viejo Rincón y Domanatri a pelear por el primer lugar. Aigona Ron corre cuarto, en Rejonazo quinto, sexto brioso, después corre el Potro Oso Negro y quedó Genuine Dancer virtualmente eliminado bastante lejos en la última posición. Está dominando French Dancer, el gran favorito, el clásico Antonio José de Sucre de la temporada oficial de 1985, Viejo Rincón continúa segundo, Domanatri por dentro, anda tercero con Aigona Ron, en el quinto corre Rejonazo con Oso Negro, después aparece Brioso y sigue Genuine Dancer en el último puesto, totalmente eliminado, 22-4 quintos, los primeros 400 metros, Viejo Rincón peleando con French Dancer, ataca para el tercer puesto Aigona Ron con Domanatri, cuando vienen ya a la última curva, entran en la recta final, French Dancer crecido en la punta, el Potrillo del Bosque domina el clásico Antonio José de Sucre de 1985. Aigona Ron corre mucho por dentro en la final y trata de acercarse, French Dancer domina la situación, le gana French Dancer con el campeón Tobar, gana French Dancer. Segundo, Viejo Rincón, tercero Aigona Ron, cuarto Brioso, quinto Rejonazo con Domanatri.